La plataforma española máslibres.org publicó el testimonio de G.E.U., una cristiana encarcelada por creer en Jesús y que a pesar que pasó por 10 cárceles distintas de Corea del Norte en medio del sufrimiento, encontró cuál era la voluntad del Señor para su vida. Ella narró algunas de las experiencias que vivió en la cárcel como la que escucharemos a continuación. Cuando estaba en la cárcel, ahí arriba, porque había un río que corría desde montaña, y ahí arriba tenía una urbanización, que había casas que vivían los guardias, los guardaban cárceles, los policías, lo que sea, y ellos, su familia, vivían ahí arriba, tenían su vida. Entonces, ellos utilizaban esa agua para lavar, para criar cerdos y para uso cotidiano. Entonces, esa agua corría y bajaba, bajaba. Y a los presos en la cárcel, como no daban ni agua, no había agua, no habían cavado ni pozo ni nada, y tenían que beber esa agua sucia, contaminada. Entonces, mucha gente se enfermaba y alguien moría. Y yo también me enfermé durante 10 días, estaba malísima, pero por la gracia de Dios no morí, sobreviví. Pues es dramática la situación que viven algunos cristianos, como esta mujer, que lamentablemente están en cárceles encerrados por odio a su fe. ¿Por qué? Realmente es dramático el testimonio, escuchemos, porque ella tiene para contarnos mucho más. Ella realmente encontró en medio de esta tristeza un lugar donde podía orar. Escuchemos. No había un lugar donde podíamos reunir para adorar al Señor. Entonces, el Señor me dijo, pues ahí está el baño. La voz era muy cercana. Me sorprendí mucho. Por eso, ¿cómo podremos adorar al Señor en un lugar tan sucio, tan mal ambiente? Y llegué a la conclusión de que en esta cárcel tan hostil, el lugar más seguro realmente era el baño. Definitivamente impactante el testimonio de esta mujer y dolorosa la situación de nuestros hermanos que comparten la fe y que son perseguidos por ella. Pidámosle al Señor que les alcance la fuerza y seamos también solidarios, no solamente con nuestra oración, sino con un espíritu de sacrificio en la vida cotidiana.